Fue este compromiso, ¿los otros juegan cómo está? Me brindo el micrófono. Bueno, en primer lugar, sé que de repente no son tan buenas tardes por cómo se da la derrota, ¿no? Un partido que pintaba para el 0-0 y finalmente en una jugada de balón detenido lo terminan perdiendo. Bueno, buenas tardes. Partido muy parejo, muy emparentado, con un rival que tiene buena jerarquía individual, muy buenos futbolistas, cada vez estamos encontrando mejor nuestro punto. Hoy tuvimos llegadas profundas que no pudimos concretar, por ahí tenemos el arco rival, el arco rival lo tenemos cerrado. Insistimos, por momentos lo jugamos bien, por momentos no, pero hemos disputado un partido de igual a igual. Hoy lo que apena a veces es que vamos, 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 y a lo mejor en algún error, en alguna falla, la estamos pagando muy caro, ¿no? Y no podemos concretar la situación que nosotros tenemos. Bueno, nos faltó profundidad, contundencia en el último metro. ¿Qué crees que le está pasando factura al equipo, Juan? ¿La juventud? ¿La ansiedad? ¿El hecho de no haber hecho pretemporada? Bueno, los tiempos, los tiempos están marcados. Nosotros, Jofre llegó hace muy poquito, que nuestro delantero centro se está poniendo a punto. Alexis Rojas, Juan Tuesta venían de lesiones. Al no hacer pretemporada y tener que acondicionarte a través de los partidos, es una desventaja también. Pero bueno, no hay que poner excusa. Hoy el equipo está jugando bien. También lo hicimos bien en el partido pasado. Y en dos transiciones, en un penal muy temprano. Por ahí no estamos encontrando ese punto de poder ponernos en ventaja primero, de que el equipo pueda tener momentos de componente anímico un poco más elevado. Hoy sí tuvimos mucha concentración en una segunda acción, en una jugada, que también cometimos una falta, por ahí que no la debíamos cometer, que estaba bien rodeado el jugador rival. Pero bueno, son situaciones que hay que ir atravesándolas. El equipo va madurando partido a partido, semana a semana. Creo que en cualquier momento los resultados se van a empezar a dar, porque el esfuerzo de los futbolistas es muy grande. Hoy la entrega fue total. No merecíamos la derrota. Como mínimo el empate. Pero bueno, no pudimos concretar las situaciones que nosotros tuvimos. Se viene Cristal. Una parada complicada también. Sí, sí. Un equipo que sí sale a jugar, que tiene futbolistas de mucho nivel, tiene jugadores de selección. Sabemos lo que representa Sporting Cristal aquí en Perú. Pero bueno, sigo confiándome en futbolistas. Saldremos a jugar el partido de igual y igual. Y trataremos de sostener más que nada el estilo de juego que está muy marcado, la identidad que tiene el equipo y que el equipo pueda seguir creciendo. No solo en la forma, los movimientos, los automatismos que tienen, los patrones. Pero esperemos poder pronto tener una alegría porque se las merecen los futbolistas. Gracias, Juan. No, gracias, pero buenas tardes. Ahí está el profesor Juan Luguera, compañeros, técnico de la Universidad San Martín, que habla en medio de este momento bastante complicado, hay que decirlo, para la San Martín, que en siete compromisos fue acumulado. Canal exclusivo de Movistar TV.